Este evento lo estamos realizando con el objetivo de poder fortalecer el desarrollo integral de las y los jóvenes tamaulipecos para apoyar esa formación formal que tienen y poder darles una expectativa más allá de lo que estamos viendo dentro de nuestras propias cuatro paredes. En esta ocasión tenemos a Daniela Biff que nos va a acompañar con la conferencia El fracaso no existe y lo que estamos buscando es realmente incentivar y motivar a los jóvenes a que continúen con sus estudios, a que puedan salir adelante y a que sean personas con vocación y con desarrollo realmente integral, no solamente en la formación, en la educación formal, sino también toda esta parte de motivación que los hace crecer como personas, como seres humanos. Empezamos aquí con Nuevo Laredo, es la primera de ocho y vamos a estar en diferentes municipios a lo largo de todo el mes. Vamos a tratar de que todos tengan la misma información, es por eso que se les está invitando para que asistan, nos acompañen y sean parte de esta gran experiencia que son los ciclos de conferencias a través del gobierno del Estado, claro la Secretaría de Bienestar Social con nuestro gran amigo Gerardo Peña Flores y nuestro director general Mon Marón.